hola qué tal mis lunaditas bueno pues hoy os traigo un vídeo sobre las bebé cream las que yo tengo las que yo conozco cómo funcionan vale me he hecho una chuleta también para los precios para que no confundirme con los precios y dar a los precios bien y os voy a enseñar eso pues la que yo conozco y cómo me van y nada por si os puedo ayudar un poquito tenéis idea de compraros una bebé cream y os puedo informar un poquito pues estupendo lo que sí que voy a hacer un pequeño inciso y antes de empezar con él con la bebé cream os quería enseñar el serum este de la marca rebox estoy súper encantada con él es un serum de tratamiento dice que sirve para cara cuello y escote yo llevo como dos semanas usándolo y es una hidratación profunda que te da buenísima a mí me encanta se puede utilizar de día y de noche yo no los tiene ácido hialurónico en el mayor concentrado que tiene es de ácido hialurónico yo lo que sí es verdad que no lo estoy utilizando como tratamiento de día de noche yo me lo estoy poniendo justo antes de maquillarme y si no me voy a maquillar pero me voy a ir a la piscina también me lo estoy poniendo porque es que ahora con el frío tengo más seca la zona T un poquito la parte aquí de los pómulos y es que hidrata muchísimo y eso y es una hidratación profunda que tú te lo notas a mí por ejemplo en mi piel absorbe enseguida y paso ya todo el día sin excavaciones y nada es que tengo la piel vamos yo me la veo súper bien con este producto lo que sí es verdad que te dice la forma de aplicar que te dicen es dos o tres gotitas las manos y repartirte la con suaves masajes por la cara cuello y escote para mí la verdad que tienes que aplicar bastante por lo menos un par de veces tienes que hacerlo porque no sé si es que a mí mi piel la absorbe demasiado o que realmente no cunde tanto el producto no lo sé yo me tengo que poner por lo menos un par de veces y extendérmelo bien también es verdad que el precio que tiene tampoco como que no te da tanta cosa de gastar tanto producto su precio es 2,99 mira aquí lo tenéis pone arriba 5,95 pero en primor por 2,99 en promoción estoy encantada el envase no me gusta porque es de vidrio y así de goterito que no que no me suelen gustar estos envases pero no por nada como me pasa con las bases de maquillaje y todo porque soy una amenaza y en cualquier momento me lo cargo pero bueno yo llevo como ya va por aquí llevo como dos semanas usándolo y estoy encantada sobre todo ya os digo yo me lo pongo antes del maquillaje y noto que incluso la base de maquillaje se trabaja mejor y lo bueno que tiene para mí es que no te saca brillo en la base es decir que aunque es muy hidratante y es una hidratación profunda no te saca brillo ni te hace aceitosa la cara estoy encantada y os lo quería enseñar por si tenéis la oportunidad de probarlo porque me encanta bueno y ahora empezamos con las BB Cream me he hecho una pequeña chuleta para no confundirme con los precios ni nada y os voy a enseñar las que yo tengo las que conozco y eso vale no me enrollo más empezamos bueno la marca Ciaja no sé cómo se pronuncia la verdad yo digo Ciaja no sé si se dice aquí o no esta marca la estoy descubriendo como de verano para acá y me encanta me encanta la línea que tiene hidratante anti edad me encanta la línea que tiene de leche de cabra hidratante los geles de baño es que me encantan el que tiene sabor olor a chocolate a galleta de jengibre todos los productos que estoy probando de Ciaja es que no sé cómo se dice si alguna sabéis cómo se pronuncia ponérmelo en comentarios por favor todos los productos que estoy utilizando de esta marca me están gustando mucho entonces me decidí por probar también la BB Cream a ver yo ya habéis visto en vídeos anteriores que tengo bastantes bases de maquillaje que me gusta ir cambiando es verdad que no es conveniente tener tantas bases abiertas a la vez pero yo le doy uso es que a mí no me gusta yo que sé tú te levantas un día y todos los días no tienes la piel igual entonces dices tú pues hoy me conviene más ponerme una base de maquillaje que sea más fluida hoy que tenga más jugosidad la piel hoy que la tenga más mate porque yo tengo más brillo entonces a mí me gusta ir variando y con las BB Cream me pasa lo mismo me gusta ir variando y y me gusta también a ver el día ese que no quieres ir muy maquillada algo ligerito pero es verdad que esta por ejemplo viene en formato así esta ya viene ya es color vale yo esta que tengo es el tono medio vale vamos a ver esta diría yo te diría que se yo diría que se puede que puede sustituir a la base de maquillaje porque es bastante cubriente aguanta no te saca mucho brillo a pesar de que las BB Cream ya sabemos que son muy hidratantes y muy jugosas pero esta no te saca brillo en exceso y a mí me gusta es muy fácil de trabajarla el problema que hay con las BB Cream que es lo que a mí no me gusta termina de convencer las BB Cream en general es que se deben de aplicar con los dedos porque el calor del dedo es el que te hace en este caso no porque estas ya trae el color pero las que son blancas el contacto del calor de los dedos con la piel rompen las partículas y hace que vaya cogiendo el color de tu piel la tonalidad de tu piel no sé si me estoy explicando bien y eso es lo que a mí no me gusta a mí me gusta con esponjita con brocha entonces yo esta por ejemplo si me la pongo me la suelo aplicar con brocha yo sé que se gasta mucho más producto y el problema de las BB Cream al ponerla con la brocha es que se queda en la marca de hecho yo siempre me la extiendo con la brocha pero termino un poquito dándome para quitarme el arrastre digamos de la brocha porque esto es tan tan fluido las BB Cream son tan fluiditas que te la llevas pero bueno me gusta mucho si la queréis probar vale tiene factor de protección 15 que también es algo que a mí pues me gusta y nada el envase el empaque me encanta porque lo aprovecha al máximo lo corta y aprovecha hasta el último el último mijita que tenga esta sale 4,99 vale la podéis ah mira lo tiene aquí lo tiene aquí todavía el precio 4,99 como sabéis yo sigo guardando las cositas en las cajitas me voy a decidir porque voy a cambiar donde tengo los maquillajes lo voy a poner un mueble nuevo y me voy a decidir a quitar todas las cajitas porque es que es un afán por tenerlo todo tan guardadito y es una tontería porque lo que hace es que te coge más sitio bueno me estoy enrollando a lo que iba muy buena te cubre puedes sustituir a una base de maquillaje que no sea cobertura total el olor no es desagradable no me huele a nada no me huele ni a químico ni a que le hayan puesto perfume es un olor normal y nada os la recomiendo si os la recomiendo porque está muy bien de precio y cubre muy bien las necesidades a deciros que no hay para piel seca o sensible o mixta yo tengo la piel seca sensible y a mí me va estupendamente eso por ahí ahora os quería enseñar las dos que tengo de l'oreal son estas dos por aquí la nude y por aquí la nude clown así que los envases hace que haya reflejitos bueno voy a empezar por la nude vamos a ver esta es de las que os he comentado antes de las que son blanquitas vale os la voy a enseñar son blanquitas y al contacto de la piel ya va cogiendo enseguida coge el color y se adapta a tu piel vale esta BB cream es muy buena el inconveniente para mí eso el que la tengas que aplicar con las manos porque no me gusta lo que te promete te dice que es un 5 en 1 yo no soy muy muy dada a gustarme los productos que sean 5 en 1 4 en 1 yo creo que no llega a funcionar todo lo bien como si te centras en que sea cubriente o que sea hidratante pero bueno esta te promete eso 5 en 1 te promete, tengo aquí las chuletitas te promete un acabado sin imperfecciones lo promete, no es que, vamos a ver, imperfecciones chiquititas algún granito muy chiquitito que tenga, algún arrojé si te lo cubre vale te promete una te suave, tersa y es verdad se te queda como un poquito como aterciopelada la cara vale esa sensación de bienestar en la cara se te queda y dice que tiene una cobertura uniforme que se te queda uniforme y que es alta hidratación y es verdad de hecho para mí es demasiado hidratante porque esta si es al contrario de la de Shiaja si es de las que se te queda demasiado brillo pero porque a mí no me gusta tanto, tanto brillo tanto, tanta jugosidad en el rostro y esta es de las que te la deja jugoso, jugoso esta sale 5,95 ¿vale? tiene factor de protección ¿esta tiene factor de protección? 12 lo tiene bajito si, esta tiene un 12 y nada es de las que os digo no tiene tonalidades porque es de las blancas que con el calor y el calor de la piel y de los dedos se adaptan a tu piel ¿vale? cubre es duradera yo diría que a ver te dice aquí que dura 24 horas lo que he dicho en otros vídeos yo nunca estoy maquilla ni 24 ni 12 horas pero 5 o 6 horas te aguanta perfectamente lo que sí he notado que que cuando se te va si se va yendo un poco a parche si si te toca si te pones las manos se te va yendo un poco a parche pero ¿la recomiendo? sí la recomiendo bastante ¿vale? y esta es la otra de L'Oreal ¿vale? que es la Nudie Magic ¿vale? ¿en diferencia entre las dos? muy poca esta la la Magic es el mismo el mismo sistema el mismo el mismo perdón el mismo formato de producto cremita blanca que cuando entra en contacto se rompen las partículas y enseguida coge ya el color ahí es que no lo apreciáis pero coge el color según tu tonalidad de piel ¿vale? el aroma esta parece que tienen tanto esta como la anterior de L'Oreal parece que sí que tiene un poco de perfume para mí particularmente que soy un poquito especial con los olores no me gusta no me gusta el olor tiene un perfume no sé no me gusta no me gusta nada vamos a ver esta te promete que te que te embellece la piel porque se supone que tiene esta es un tres en uno se supone que tiene tratamiento y que te te minimiza los signos de expresión ¿vale? los de aquí las patitas de gallo te promete eso te promete que es como una segunda piel y ahí es verdad que lo cumple tanto esta las dos de L'Oreal lo cumplen se te queda la piel aterciopelada como de porcelana como de muñeca es verdad que lo cumple para mí lo cumple vamos ¿qué más? te dice que tiene que tiene que no es grasa y es verdad y que tiene una hidratación de 24 horas ya eso lo he dicho no estoy maquillada 24 horas no tengo la BB Cream 24 horas puesta te dicen que es cobertura alta cobertura para mí esto no es alta cobertura es verdad que te tapa las imperfecciones de alguna venita que tenga pero por ejemplo tanto con esta como con esta la ojera no te la va a cubrir o por lo menos no me cubra ni las mías que las tengo muy oscuras que sí que es verdad que te iguala mucho el tono de piel y si tú quieres ir un día que dices ah pues voy a la compra o voy que no quiero ir muy maquillada te pone esto te unifica todo el tono de la piel te pone unos poquitos de colorete y vas estupenda pero como cubriente como te prometen que es como una segunda como una base de maquillaje cubriente no lo es pero las dos están muy bien las dos las recomiendo esta también tiene factor de protección 12 sí sí el payanin es igual que esta me gusta porque el envase es que yo no sé hablar en inglés entonces pagayin es que no sé si se dice pagayin o no sé cómo se dice el envase para que me entendáis lo puedes cortar rebañar y utilizas hasta la última gota recomendable sí también os digo que yo tengo 45 años mi piel lo gano tanto yo estas BB Cream las dos de L'Oreal yo la yo creo que incluso yo que tengo 45 años estos excesivos yo las veo más para piel mucho más madura ¿vale? porque es verdad que una piel más madura que no te marca tanto te minimiza las líneas de expresión yo lo veo con la piel más madura yo para mí de hecho las he usado si acaso un par de veces y creo que las voy a las voy a pasar mejor vida que vaya a otras manos que las pueda utilizar y que las puedan aprovechar porque es que tengo ahí un montón de cosas y no para mí no son pero son buenas no quiero decir con esto que no me gusten no lo que os he dicho me gustan me va bien pero tengo tantas que esas las veo que son para piel más madura no no es lo que yo necesito no es lo que mi piel necesita bueno la siguiente que la siguiente que os quiero enseñar es la de a ver espérate ¿cuál tengo aquí? vale la del Mercadona la de Deli Plus esta me encanta esta es una una BB Cream muy básica yo la tengo en el tono en el tono claro ahí está vale voy a mirar el precio para no confundirme y daros los mal 4,30 sale esta vale esta sale 4,30 esta me encanta porque esta es con color vale no es como la que hemos hablado antes blanca sino que esta tiene color pero es muy hidratante se funde con la piel super bien te la deja super suave no huele a nada no tiene ni olor desagradable ni a químico ni a nada está muy bien deja un poquillo de jugosidad de luminosidad otra cosa que tiene esta BB Cream que a mi me encanta es que tiene factor de protección 25 no sé si ahí lo podéis ver vale a mi esta BB Cream me gusta mucho es muy económica está muy bien las BB Cream yo las veo también muy cómodas para lo que os he dicho el día a día no sé qué y si os vais de viaje o vais a cualquier sitito así esto en el bolso va estupendamente también la de Chiaja y esta estas dos también es verdad que si se te va yendo un poquito te das un repasito te da un toquecito y vuelves a tener la piel perfecta es muy duradera muy hidratante y a mi a mi particularmente me gusta muchísimo bueno la siguiente que os quiero enseñar es la la de Garnier vale a ver esta BB Cream vale te dice que vas a tener te promete que vas a tener una piel perfecta 24 horas volvemos a lo mismo no he estado 24 horas con ella puesta a ver esta BB Cream sí que va por tonalidades no es como la la de las blanquitas que se convierten no estas van por tonalidades este por ejemplo es el el tono más clarito vale y pasa igual se se funde enseguida muy hidratante vamos a ver esta promete que unifica el tono que hidrata 24 horas que corrige las imperfecciones que te borra las líneas de de expresión y que tiene luminosidad vamos a ver para mi volvemos a lo mismo es verdad tiene mucha luminosidad es muy hidratante es verdad que te minimiza las las yo por ejemplo tengo pata de gallo también pero a mi donde más se me marca los maquillajes y todo es en aquí en la boca en los signos estos de de expresión de aquí de la boca se me marcan mucho y es verdad que esta te lo minimiza muchísimo muchísimo para mi es muy buena BB Cream tiene factor de protección 15 queda para mi gusto se queda un pelín bajita trae 50 bueno todas son de 50 no sé no os lo he dicho pero todas las que os he enseñado es de 50 mililitros y que tiene de bueno esta a ver pues lo bueno que tiene es que es anti mancha es tratamiento te la te la pone y te hace tratamiento anti mancha yo no la he usado tan a diario como para decir que esto me ha borrado las manchas pero dice que es anti mancha no os lo puedo asegurar no sé si lo prometen y se cumple o no porque ya os digo esto tendría que usarla varios días durante un tiempo varios días seguidos para notar realmente que es anti mancha yo las BB Cream últimamente las estoy usando menos me pongo más base de maquillaje que lo que es BB Cream pero está muy bien el olor también está perfumada que es que no me gusta que la perfumen pero bueno pero esta no lleva a ser esta no es desagradable igual que os digo que las de L'Oreal no me gusta nada el olor esta no es un olor desagradable esta se puede oler y nada eh os las recomiendo sí mmm muy recomendada vale de esta misma de esta misma gama está este la BB Cream contorno de ojo vale a ver os lo enseño viene así chiquitito y viene con el rolón para que te des el masajito y te es buenísimo a mí me gusta mucho te cubre mucho la ojera cubre bastante y a su vez es tratamiento es anti bolsa y anti ojera este también va por tono hay tono claro tono medio y tono oscuro igual que el formato del rostro vale lo hay por tono no es de las blanquitas que se funden con la piel esta tiene ácido hialurónico para las patitas de gallo para rellenar para que te dé más jugosidad y más hidratación a todo la todo el contorno de ojo está muy bien la recomiendo si y si utilizáis las dos juntas está bastante bien me parece que de esta nos he dicho ante el precio y el precio es 8,75 vale sale la de Garnier yo os estoy diciendo los precios esa por ejemplo es de Primor me imagino que según donde vaya comprando sabemos que varía un poco y esta voy a mirar la chuletita a ver cuánto salía este sale 9,55 el contorno de ojo Rolón 9,55 las dos la verdad que las recomiendo lo único que no sé si el efecto de mancha lo hace o no como os digo bueno el siguiente que os quiero enseñar es este de Margaret Astor vale que es como el otro es solo para el contorno de ojo dice que es 3 en 1 lifting que te estira un poquito y te minimiza las arruguitas de expresión del ojo iluminador e hidratante para mí este es el formato diferente no es de Rolón este es el formato de estos que son así brochitas este como veis está nuevo porque tenía otro que no lo llegué a terminar y no sé por qué me compré este porque no lo he llegado a usar porque realmente no me termina de convencer para mí para mi piel así que este va a pasar mejor vida lo voy a regalar porque ahora estoy recordando cuando cuando he empezado a sacar para haceros el vídeo estoy recordando que para mí era demasiada dejaba demasiada luminosidad me daba la sensación de que tenía los ojos de muñeca no sé que no me gustaba a mí a mí pero buen producto si es vale este va a pasar mejor vida porque ya os digo que no y ahora os voy a enseñar la que a mí más me gusta y es mi bebé cream favorita voy a mirar el precio aquí mi bebé cream favorita que me han bueno no es una bebé cream es una cc vale me han dicho que la van a retirar y me va a dar algo como la retiren de hecho quiero ir a yo la suelo comprar en la perfumería aroma y quiero ir a comprarme un par de ellas porque si es verdad que la van a retirar tenedla ahí guardada porque es mi bebé cream favorita y es esta de Essence vale esta sale 5 euros vale en el sitio más caro 5 euros no supera nunca los 5 euros me encanta esta también es de las de las que tienen tono esta está más guarrilla porque como veis la uso más vale yo tengo el tono natural hay hay tono muy claro natural y medio si y este es el natural yo uso el natural vale porque el claro era demasiado claro y mira que yo soy clarita me encanta esta esta bebé cream aguanta todo el día no te saca brillo te minimiza las las pequeñas imperfecciones que tenga tiene un un factor de protección 30 que ya eso me encanta es de 30 mililitros en vez de 50 vale es que me da vergüenza que la veas que está así un poquillo guarrilla pero es por eso porque le doy mucho uso me encanta me encanta cuando te deja la piel muy 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 porcelana cuando se te va yendo del roce algo se va a la vez no se te va a parche me encanta me encanta yo diría que te dice que en cobertura media para mí es cobertura alta es que a mí me unifica el tono de piel muchísimo para mí es más maquillaje base maquillaje que bebé cream lo único que aporta mucha mucha hidratación a la piel a mí me encanta es mi favorita su precio ya os digo 5 euros y esperemos que no sea verdad que la van a retirar ya os digo que tengo que ir y si es verdad traerme algunas porque es mi favorita esta no tiene nada de perfume nada no huele a nada y a mí me encanta me encanta también es verdad que en comparación con las otras que os he enseñado esta es más maquillaje esta cubre mucho más se nota más que más maquillada a ver es que no me estoy explicando bien se nota que más maquillada pero no es esa pesa desde una base de maquillaje sino es algo muy natural te deja el tono de piel muy natural a mí me encanta y nada pues esas son las únicas bebé cream que yo tengo las que he utilizado y la que la que os puedo recomendar deciros que a pesar de que os he dicho que estas dos no me gustan mucho no me gustan para mí para mi piel para pieles más maduras estoy segura que va a funcionar estupendamente es que no sé que la pasa por un momento parece que se ha ido no lo sé de recomendaros alguna en firme por supuesto me quedo con esta con la de Ense y por supuestísimo con Chiaja o Chiaja o como sea son las dos que más os recomiendo 5 euros y 5 euros 4.99 vale os las recomiendo mucho y nada chicas eso es todo lo que os puedo decir de las bebé cream de las que yo tengo de las que he utilizado y nada espero que os sirva de ayuda que os haya entretenido por lo menos que os haya entretenido un poquito el vídeo y nada si os gusta deditos arriba y si no os ha sabéis suscritos suscribirse y si le dais a la campanita os avisan cada vez que cuelgo un vídeo y nada pues nada despedirme daros muchos besitos y que nos vemos pronto en otro vídeo hasta luego